Las preguntas más frecuentes en relación al mercado inmobiliario estos últimos dos años, al menos en Estados Unidos, han sido ¿cuándo van a caer los precios de las casas y cuánto caerían estos precios? Dentro de esta temática hay opiniones completamente divididas. Por un lado tenemos aquellos que piensan que estamos en una de las peores burbujas de la historia y que vamos a ver un resultado similar a lo que pasó en 2007 y 2008. Luego en el medio están quienes también piensan que estamos en una burbuja pero quizás los resultados de la misma no vayan a ser tan impactantes y por el otro extremo tenemos aquellos optimistas que en su mayoría suelen ser inversionistas que creen que el mercado inmobiliario todavía va a seguir subiendo y que no tenemos mucho de qué preocuparnos. Y aunque lo cierto es que nadie puede saber con certeza qué es lo que va a pasar en el futuro, sí podemos prestar atención a nuestro entorno, estar al tanto de los hechos para tomar decisiones informadas y con fundamentos. Y por eso es que vamos a ver en detalle qué es lo que se está esperando del mercado inmobiliario de aquí a los próximos años, según los expertos, para ver si podemos contestar estas dos preguntas que parecen no tener una única respuesta. Hola a todos, somos André y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Como mencionamos anteriormente, nadie puede saber con certeza qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí existen ciertos modelos económicos que desarrollan compañías de investigación y bancos de inversión basándose en distintos factores para tener una idea de cuáles pueden ser los posibles escenarios para el mercado inmobiliario en el futuro cercano. Goldman Sachs, por ejemplo, hace poco publicó que de acuerdo a sus análisis, pronostica que la actividad del mercado inmobiliario de Estados Unidos terminará en 2022 a la baja en todos los ámbitos. Proyectan que las ventas de nuevas viviendas caerá un 22%, la venta de viviendas usadas un 17% y el PIB de la vivienda caerá un 8.9% y para el 2023 esperan una caída adicional del 8% en las ventas de nuevas viviendas, un 14% en las viviendas usadas y una caída de 9.2% en el PIB de la vivienda. Pero, ¿significa que esta caída en la actividad del mercado inmobiliario es sinónimo de una caída significativa en los precios? Desde Goldman Sachs esperan que el crecimiento de los precios de las viviendas se desacelere significativamente. De acuerdo a su pronóstico, esperan que los precios de las viviendas aumenten tan solo un 1.8% a nivel nacional durante 2023. Importante resaltar que se está hablando de una desaceleración y no una caída. De hecho, más bien esperan que los precios aumenten, pero solo un 1.8%. El análisis detrás de este ligero aumento en los precios en vez de una caída sustancial por parte del banco de inversión es porque las desaceleraciones de la vivienda en el pasado han ido acompañadas o han sido resultado de una recesión en toda la economía. Lo que conduce a una afluencia de oferta de vivienda a medida que el desempleo aumenta y las personas se ven obligadas a vender sus casas. Esto fue especialmente cierto durante la crisis financiera. Sin embargo, en la actualidad hay un mercado laboral bastante sólido y el banco de inversión estima que se mantenga de esta manera. Por lo que no están considerando una recesión y, consecuentemente, ven bastante improbable que los precios de la vivienda caigan de forma significativa. A su vez, las finanzas de los hogares son muy sólidas a diferencia de la última crisis financiera, por lo que se prevé que la tasa de morosidad en los préstamos hipotecarios se mantenga a niveles históricamente bajos. Y por todo esto es que al menos Goldman Sachs espera que los precios de la vivienda se mantengan estables en 2023 y en adelante. Esperan que durante 2024 la actividad en el sector inmobiliario comience a repuntar y estiman un crecimiento en los precios de 3.5% durante ese año y 3.8% durante 2025. Asimismo, los modelos de otras instituciones como la Asociación de Banqueros Hipotecarios, Fannie Mae, Freddie Mac, CoreLogic y Zillow también predicen actualmente una estabilización en los precios y estiman que se verá un leve incremento de un dígito en 2023. Aunque por otro lado, hay otras empresas y economistas que creen que veremos caídas en los precios de las viviendas en el futuro cercano. Por ejemplo, John Burns Real Estate Consulting, Capital Economics, Zellman & Associates y Sonda pronostican modestas caídas en los precios de las viviendas, mientras que Moody's Analytics, Fit Trading y el reconocido economista Robert Shiller, quien predijo la burbuja del año 2000 en la bolsa y el desplome inmobiliario de 2008, creen que una caída del más del 10% en los precios es algo factible. Robert Shiller no es cualquier persona con una simple opinión. Es uno de los economistas más reconocidos en todo el país, ganador del Premio Nobel de Economía, actual profesor de Economía en la Universidad de Yale, miembro del Centro Internacional de Finanzas de la Escuela de Administración de Yale y es también consultor para diferentes empresas de renombre. En el año 2000, Robert Shiller publicó un libro llamado Exuberancia Irracional, en el que hablaba que el mercado de valores estaba en una burbuja. Poco después, la burbuja estalló y hasta ahora ha sido una de las más fuertes en la historia. Luego, para el año 2004, empezó a estudiar y escribir sobre una posible burbuja en el mercado inmobiliario y para 2007 estaba convencido que era inevitable el estallido de la misma, cosa que ocurrió en el 2008. Hace poco, Robert Shiller le otorgó una entrevista a Yahoo Finance donde hizo mención que cree que el mercado inmobiliario está en problemas y que las cosas se ven un tanto similares a 2007. Dijo que hay muchas señales que veremos algo, que ese algo puede que no sea catastrófico, pero que hay que considerarlo. Entre esas señales, mencionó que las ventas han ido disminuyendo y que los permisos de construcción también han ido cayendo. Habló también sobre cómo la bolsa mercantil de Chicago tiene un mercado de futuros para los precios de las viviendas y él mismo está en retroceso, lo cual está generando expectativas ya que esperan que los precios de la vivienda caigan un poco más del 10% para 2024 o 2025, lo que para él representa una buena estimación. En resumen, desde su perspectiva, cree que en este momento existe un riesgo muy elevado en relación a la compra de vivienda, especialmente en ciertos mercados. Hay ciertos indicadores que nos podrían estar dando a entender que los precios podrían caer y estas caídas espera que sean de alrededor de un 10% para 2024 o 2025, por lo que está viendo algo más como una corrección del mercado, a diferencia de una caída catastrófica de un 50-60% que muchas personas están esperando. También existe la teoría de que los precios no van a bajar y los argumentos principales son porque, número uno, hay una histórica escasez de viviendas y, número dos, la situación financiera de los prestatarios hoy en día es muy diferente a la de aquellos durante la burbuja 2007-2008. Un portavoz de Zillow le dijo a la revista Fortune que el mercado se está desacelerando, pero las casas no se volverán más baratas en el corto plazo. El crecimiento de los precios se ralentizará o aplanará, pero la falta de suministro es una presión fundamental que mantendrá los valores en alto. Pero los no tan optimistas creen que empresas como Zillow están subestimando la posibilidad de un exceso en la oferta. De hecho, se está hablando que pueden haber mercados como Atlanta, Austin y Dallas donde ha habido niveles elevados de construcción de viviendas y se podría experimentar un exceso en la oferta en 2023, especialmente a medida que los intereses siguen subiendo. De ser así, esto ejercería una presión hacia la baja sobre los precios. Entre ellos está Sonda, quienes creen que hay un riesgo elevado de encontrar más casas en el mercado que compradores debido a los factores cíclicos y su modelo pronostica una caída modesta en los precios de las viviendas en el corto plazo. Otra razón por la que muchos coinciden que los precios simplemente no van a seguir subiendo es por la asequibilidad. De acuerdo a CoreLogic, en el último año los precios de las casas han incrementado 5 veces más rápido que los ingresos de las personas y como lo hemos mencionado en otros videos, esto es simplemente imposible sostener con el tiempo. Mark Sandy de Moody's Analytics hace unos meses atrás había dicho que el mercado inmobiliario en Estados Unidos estaba entrando en una corrección y que durante el verano la actividad iba a caer considerablemente, especialmente en mercados completamente inflados como Phoenix y Boise, cosa que ha estado ocurriendo. El modelo de Moody's de junio predecía que para 2023 los precios de las casas no subirían, sino que se mantendrían estables o bajarían hasta un 5%, siempre y cuando el país no entre en una recesión. En dado caso que entremos en una recesión oficial y empecemos a ver los efectos de la misma, Moody's estimaba que los precios de las casas podrían caer entre un 5% y un 10%. Cada trimestre, Moody's realiza un análisis para determinar si los precios de las casas en los mercados regionales pueden ser soportados por sus fundamentales económicos, especialmente por el nivel de ingresos de la población. Para el primer trimestre de 2022, el análisis de Moody's concluyó que a nivel nacional los precios de las casas estaban inflados en un 24.7%, un nivel que no se había visto desde la última burbuja inmobiliaria. El problema es que el hecho de que veamos unos precios a este nivel no es una garantía de que vayamos a ver una caída a niveles previos. De hecho, prácticamente nadie está esperando que los precios caigan a niveles de 2019 en el mercado inmobiliario. Sin embargo, mientras más sobrevalorado está el mercado, la probabilidad de una corrección incrementa a medida que el mercado se va despegando cada vez más de sus fundamentales. Cabe destacar que aquí se está hablando a nivel nacional, pero lo cierto es que cada mercado inmobiliario varía drásticamente, no solo de estado a estado, sino también ciudad a ciudad. Por ejemplo, los mercados que están más inflados y que tienen una mayor probabilidad de ver fuertes correcciones son Boise, que se considera que está 73% sobrevaluado, Charlotte un 66%, Austin un 61% y Phoenix un 46%, por mencionar algunos de los 183 mercados sobrevaluados de acuerdo a Moody's. En su último análisis, Moody's ha hecho una revisión a sus estimaciones y para aquellos mercados que se consideran sobrevaluados en más de un 25%, se estima que se podrían ver caídas del 10 al 15% bajo las condiciones actuales. Y en dado caso que se vea una recesión fuerte, estiman que los precios podrían caer entre un 15 y un 20%, siendo el pronóstico más pesimista hasta los momentos. Entonces, hasta ahora, tenemos por un lado aquellas instituciones que creen que los precios se van a mantener estables o inclusive incrementar un tanto durante 2023 y en adelante, aunque definitivamente nada que ver como estos últimos dos años. Y por el otro lado, están aquellos que estiman que vamos a ver una caída en los precios, posiblemente comenzando en 2023, y la magnitud de estas caídas van en relación a qué tan fuerte pegue una recesión, pero se está considerando entre un 5% y un 20% en el escenario más pesimista. Creemos que a este punto todos podemos coincidir que estamos presenciando el típico comportamiento de una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, lo difícil es saber cuándo va a estallar esa burbuja y qué tanto van a caer los precios, ya que si no, no podría llamarse una burbuja de forma oficial y esto podría seguir indefinidamente. Como mencionamos, muchos de los que están esperando que ocurra una caída están a la expectativa de una caída en los precios de un 40 o 50%, y la realidad es que esto es bastante improbable que ocurra. Sobre todo porque para hoy, la situación financiera de las personas que compraron viviendas son muy diferentes a la de 2007 y 2008, por lo que los riesgos de morosidad son menores. A su vez, hay millones de personas esperando simultáneamente que esto ocurra, por lo que si llegamos a ver más inventario y unos precios un tanto más bajos, miles de personas van a salir a comprar. Especialmente si pueden pagar ahora unos 20 mil, 30 mil dólares menos por una propiedad, a diferencia de 2021, cosa que no tiene nada que ver con precios de 2019, pero definitivamente representa un alivio. Toda esta data y todos estos modelos es una confirmación que realmente nadie puede saber con certeza qué es lo que va a pasar. Pero donde sí se coincide y lo que sí podemos concluir es que el mercado inmobiliario llegó a su tope y ahora se está moviendo a una fase de estabilización. Dependiendo exactamente de qué ocurra en la economía en los próximos meses y también el próximo año, podremos ver realmente cómo se va desarrollando el mercado inmobiliario. Si estás pensando en comprar para vivir, asegúrate que estás haciendo una compra racional y no emocional. Y si estás pensando en comprar para invertir, saca muy bien tus números y date un margen de error ya que siempre es mejor subestimar que sobreestimar y luego vernos en aprietos. Esperamos que te haya gustado este video y así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal, sea bueno lo has hecho. Bye. Bye.